Una despedida sobria, íntima y libre de medios de comunicación fue la que se le dio a Gustavo Rojo, quien falleció la tarde del sábado debido a un paro cardíaco, según dijo su hijo Juan Carlos Rojo. En una funeraria de la zona de Santa Fe, los familiares y amigos más cercanos se despidieron del artista de telenovelas como Qué Pobres Tan Ricos y Abismos de Pasión, entre muchas otras. Sabíamos que en algún momento esto tenía que suceder, ya tenía 93 años, uno se va preparando pero no lo suficiente como para dejar ir a un ser querido, afirmó Juan Carlos. El lunes a las 14.30 horas se llevó a cabo la misa de cuerpo presente en la sala de lujo, ya que a las 19 horas se trasladaría en el feretro a una agencia de la colonia Félix Juegas para incinerar los restos, informó para TVO Darwin Mendoza. El Librobús ya se encuentra en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, a casi un mes de haber empezado su gira por el Soconusco y visitar los municipios de Tapachula, Pijijiapan, Tonalá y Sintalapa. Este vehículo, cuya labor es la de descentralizar la venta de libros y de acercarlos a las comunidades más marginales, fomentando el hábito a la lectura, se encuentra frente al Congreso del Estado de Chiapas, contribuyendo a las actividades de la Semana Cultural que se realiza en este recinto legislativo. En entrevista con Hugo Valdés Uribe, encargado del Librobús de la Secretaría de Cultura Federal, dijo que este es un proyecto que se dedica a fomentar la lectura en el sector infantil. México es un país de pocos lectores, es la herencia, se las dejamos a nuestros hijos y en algunas pláticas los adultos se molestan porque les pedimos que leyeran. No hay muchas formas de cambiar un adulto, pero si un niño puede cambiar. Si los adultos no quieren leer está bien, pueden hacer lo que quieran con su vida, pero los niños sí deben de tener un mejor nivel y pueden hacerlo a través de la lectura, señala Hugo.